Es arte guapo que pasa gente, pero aquí estamos con la guía de Irelia, es una guía actualizada, ya sabéis os dejo en la esquina superior derecha un enlace de una guía que hice de Irelia explicando sus habilidades, si no vuelvo a explicarlas es porque como ya las expliqué para que volverlas a explicar, os dejo ahí el link vale, si queréis saber como funcionan sus habilidades, en esta guía os comento las runas más utilizadas en meta actual, los objetos más utilizados, los punters del propio campeón y demás vainas, Víctor Castellano nos ha pedido Irelia así que bueno aquí lo tienes tío, dejadme en los comentarios que hay campeones o que guías queréis que siga trayendo, agradezco de corazón los likes, dejadme un comentario siempre que podéis, que os agradezco de corazón, yo leo y respondo todos los comentarios, en las descripciones tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales vale, os agradecería que me siguierais en ambas, darle a la campanita tanto en Youtube como en Twitch, para así recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago un directo, recordaros que podéis suscribir a mi canal de Twitch de manera gratuita utilizando Twitch Prime, así que nada más chicos, vamos a darle. Así es como se le maximiza las habilidades Irelia, se le maximiza la Q, Day, la E y por último la W, evidentemente la R a nivel 6, a nivel 11 y a nivel 16, a nivel 1 la Q, a nivel 2 la E y a nivel 3 la W, se suele jugar con Flash y Teleport si vas en top o Flash y Ignite si vas en mid, aún así ya sabéis si queréis jugar agresiva con ella, jugar con Ignite, aunque ya os aconsejo jugar con TP sobre todo si vais en top. Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Irelia vale, precisión, conquistador, ¿por qué conquistador? porque ya sabéis que es un acumulativo, cuanto más acumulaciones más daño haces, se acumula hasta 10 veces, obtienes fuerza adaptable y lo bueno es que los campeones de distancia, bueno solo obtienen uno pero Irelia es cuerpo a cuerpo así que perfecto y con el máximo de acumulaciones luego te curas. Lo bueno de esto es que es muy fácil llegar al máximo de acumulaciones y más con Irelia, pero como pone aquí es con ataques y habilidades, vamos, hechizos, o sea sé que si utilizas muy bien la Q y la utilizas con cabeza y ya sabéis que podéis resetear básicos gracias a las habilidades de Irelia y demás, podéis llegar a las cargas máximas de conquistador de manera muy fácil. Por eso mismo además de que en el meta actual conquistador está muy roto, con Irelia está el doble roto, de ahí que la segunda ya se pille en estas dos que ahora os comento luego. Luego está triunfo, ya sabéis, para recuperar vida cuando asistas o hagas una kill y ya de paso te entrega oro, cosa que viene muy bien y esta estaba vinculada a último esfuerzo que ahora se explicó. Luego leña de la presteza, ya sabéis que cuanto más velocidad de ataque mejor para Irelia, esto es un acumulativo, vale, vas consiguiendo cada vez más velocidad de ataque por eliminación de muestros grandes, de súbitos, asistencia de campeones o muerte de campeones y vamos a asesinatos. Y que es lo bueno, que ya sabéis que la pasiva de Irelia va consiguiendo velocidad de ataque y cuando llega a su máximo de acumulaciones hace más daño. Eso mismo está también con conquistador y por eso mismo es tan importante la velocidad de movimiento de ataque, que diga, lo siento. Pues cuanto más velocidad de ataque tengas, más rápido llegas a conquistador, vale, y cuanto más velocidad de ataque tengas, pues antes llegas a acumular esa pasiva de Irelia. De ahí hasta el último esfuerzo, vale, está muy importante porque infliges entre un 5 y un 11% más de daño a los campeones mientras esté por debajo del 60% de vida. El daño máximo se consigue al llegar a 30% de vida, por eso mismo con Irelia yo os aconsejo que os guardéis la ulti justo hasta el final. Cuando tengáis menos de la mitad de la barra de vida y os quede más o menos poca vida y ahí tirar la ulti y aprovechar el tema de la Q, ya sabéis que se resetea la Q y tal, gracias a la ulti y esas mierdas, y puedes saltar a varios objetivos siempre y cuando estén dentro de tu ulti y eso. Así, ya sabéis que os dejo el vídeo que hice sobre las habilidades de Irelia en la esquina superior derecha, vale, en un link o en los comentarios, os lo dejo también. Pero esta runa está muy rota con ella por eso mismo, vale, se aprovecha bastante bien el robo de vida, el máximo acumulativo. Imagínate ya estar pelando con Irelia, 1 contra 3, te empiezan a bajar la vida, pero tú empiezas a acumular el conquistador y las acumulaciones de tu propia pasiva. Pues luego se le suma último esfuerzo, porque tú entonces tiras la ulti y empiezas a tirar Q y tal, se le suma el último esfuerzo, haces mucho más daño y luego ya pues te curas mucho más y todo eso. Así que ya os aconsejo último esfuerzo de todas estas tres, hay gente que juega con golpe de gracia para infligir más daño a campeones enemigos con poca vida, pero ya os aconsejo último esfuerzo. Luego en esta secundaria es inspiración, entrega galletas y tónica distorsión. Primero voy a leer esta, consume una poción o galleta concedo un 50% de restauración de vida humana de forma inmediata, pero el consumible se supone en un breve enfriamiento. Además obtienes un 5% de velocidad de movimiento mientras esté bajo sus efectos. Enfriamiento igual a la duración del consumible, vale, esto lo bueno de distorsión, esto lo que hace es maximizar toda poción y toda galleta. Por eso mismo se coge la galleta, que cada 2 minutos obtienes una galleta que restaura vida humana y por eso de primer ítem se coge una poción de corrupción, se llama, vale, que es una poción especial que ahora os comento en los objetos. ¿Y qué hace esto? Pues aumentar esa regeneración de vida humana. ¿Por qué? Porque Irelia en early game para empezar es cuerpo a cuerpo, si te sale alguien a distancia quizá te joda un poco, quizá te poke un poco. Ya no solo eso, sino que Irelia, si quieres farmear muy bien con Irelia, a lo mejor tienes que utilizar alguna Q entre medias, y sí que es verdad que a lo mejor termina gastando bastante maná, es un campeón. En un momento puedes jugar muy agresivo, luego volver, tal, y gracias a la poción de corrupción, como terminas haciendo más daño, de ahí que el tónico de distorsión esté tan roto. Pues tú utilizas la poción de corrupción para entrar en combate, le das de hostias al enemigo, aprovechas el daño que tienes, te vas hacia atrás. Una vez allá le hayas estuneado, le hayas metido alguna Q o alguna W y demás, y como tienes porción de corrupción, digamos que hace como una especie de un poco más de efecto, ¿vale? Y todo gracias al tónico de distorsión. Y evidentemente a la chiquitita, velocidad de ataque, que nos viene muy bien, fuerza atable para quitar más. Y aquí B posee resistencia mágica por si os sale AP. Ya sabéis que si el enemigo es AD o sale mucho AD, se suele coger armadura, ¿vale? Pero esto ya depende de contra quién os enfrentéis. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Irelia, ¿vale? Ya sabéis, como os dije antes, de primera se empieza con poción de corrupción. ¿Vale? ¿Por qué pongo esta? Por eso mismo, ¿vale? Consumo una carga para recuperar vida y mana durante 12 segundos y hoy te otorga el toque de corrupción. Lo que hace es que tus ataques y hechizos de daño queman a los enemigos e infligan 15 de daño mágico durante 3 segundos. Y digamos que gracias a esto quitas más. Es esta, además de que te cura mana y vida. Esto está hecho para, tú estás en línea, estás farmeando, tal, te la tomas, vas a por el enemigo, le empiezas a salar de hostias. Y ya que te cura, si te cura mana, aprovechas el daño que te da el toque de corrupción. Intentar utilizar poción de corrupción siempre y cuando tengáis las cargas de tu pasiva casi al máximo. La de velocidad de movimiento y si tienes todas las acumulaciones de la pasiva Irelia hacen más daño con los ataques básicos. Y también aprovechas y tienes todas las acumulaciones de la runa de conquistador. Porque entre una y otra si la sumas, gracias a esta poción también, terminas haciendo muchísimo daño. Más del que creéis, hazme caso. Por si no lo sabíais, poción de corrupción se puede utilizar aún teniendo la vida llena, ¿vale? Así que si veis que el jungla aliado os va a banquear y vais a hacer una kill, yo os aconsejo que os activéis poción de corrupción. Para que al menos a la hora de entrar por el campeón enemigo le quitéis más. Y a lo mejor las probabilidades de matarlo aumentan. Si se suele pillar la stabi ninja, ¿vale? Lo que da es armadura y bloquea un 12% del daño de los ataques básicos. Ne de perlas, sobre todo para personajes que pokeen. Es si aguantas más en línea. Lo que pasa es que muchas veces se coge bota de mercurio. Porque te da resistencia mágica. Digamos que esto es cuando... Si tu enemigo es AD o hay muchos enemigos AD, pues píllate la stabi ninja. Que hay mucho AP en el otro equipo o tu enemigo es un AP, pues píllate bota de mercurio porque te da resistencia mágica. Y si el equipo enemigo tiene mucho CC, o sea, sí. Lo que os voy a leer ahora. Esto os da tenacidad. Reciente en el 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio y forma y movilizaciones. Esto es lo que se le llama CC. Así que ya sabéis, si tenéis mucho AP en el otro equipo... Bueno, si tiene mucho AP en el otro equipo, mucho CC y demás, pues pillaos esta. ¿Qué tiene mucho AD y demás? Pues esta. Aún así en early game se suele comprar esta y tal. Y luego a lo mejor en el end game ya te las cambias a bota de mercurio. Vendes estas y te compras estas. Ahí lo que la gente suele hacer es pilar setiamat. Vale, 25 daño ataque, reacción de vida. Los ataques básicos se infligen más daño en área. Digamos que es como que 20 y un 60% del daño de ataque total como daño físico adicional a los enemigos que estén cerca del objetivo. Tú golpeas a uno, digamos que expulsas como una onda expansiva y golpeas a todos los que están alrededor. Y cuando activas el ítem, eso es con todos los ataques básicos que des. Pero cuando activas el ítem, digamos que vuelves a hacer otra vez esa onda expansiva pero haciendo más daño. Lo bueno de este ítem es que si tú das un básico y utilizas tiamat muy rápido, digamos que cancelas la animación del propio básico y ganas unas milésimas de segundo. Suele hacerse a la hora de entrar con Irelia, das un básico y usas tiamat rápidamente. Y hacerle a la animación del básico de Irelia. Después de tiamat, en vez de mejorarlo, en vez de terminar el ítem, que suele ser este, ¿vale? El de Hidra de la Titánica, se le coge este. Parece que te ni idea, porque te da vida, te da maná, te da daño, te da velocidad de ataque, enfriamiento, velocidad de movimiento, todo eso te viene muy bien. Los ataques básicos otorgan más velocidad de movimiento, cosa que... Y para ser una única hoja encantada, tras usar una habilidad, cosa que es muy fácil con Irelia porque estás todo el rato tirando Qs de continuo. Incluso a la hora de saltar a un minion, el siguiente ataque básico inflige daño físico adicional. Así que aprovecha esa Q que se suele lanzar para hacer ese daño. Que a lo mejor tú sigues golpeando al enemigo, al campeón enemigo y hay un minion al lado, pues le tiras la Q al minion, siempre y cuando lo mates, para que se te resete la Q. Y aprovechas el básico de hoja encantada. Te metes más, esperas un 1,5 de segundos porque es el enfriamiento que tiene hoja encantada. Y entonces luego vuelves a meter otra Q minion o bien al campeón enemigo y un básico de más, ¿vale? Para volver a aprovechar esa hoja encantada y así de continuo, ¿vale? Luego está Calibrador de Estera, que te da vida. Obtienes un 50% del daño de ataque adicional, cosa que le viene muy bien. Y lo bueno es la pasión bonica salvavidas, ¿vale? Digamos que ya solo con este ítem y este ítem, la Tiamad y la Fuerza de Trinidad hace bastante daño Irelia. Así que tampoco es que necesites más daño. Por eso se suele tirar más a tanque. Entonces ahora se le pilla salvavidas a recibir 400 a 1800 de daño, se hace un escudo. Y lo bueno de ese escudo es que cuando se activa, se activa solo, ¿vale? Es cuando recibes todo este daño, entre 400 y 1800. Se hace un escudo dependiendo de tu vida máxima. Y cuando se activa, si es más grande, ¿vale? Tu tamaño aumenta y no es coña, se hace un Irelia así más grande, parece chogaz. Y entonces, tu fuerza aumenta, o sea, se hace más daño y obtienes un 30% de tenacidad. Como os dije antes, la tenacidad es lo que os leí aquí, ¿vale? Lo que te da la Bota de Mercurio. Reduce la 30%, la reducción de inmovilidades, ralentizaciones, provocaciones y todas esas mierdas, ¿vale? Pues esta Hidra Titánica que te da vida, daño, reclación de vida. Y viene a ser lo mismo, ¿vale? Es como la Tiamad, pero este ítem se activa para empezar a tener pasiva. Digamos que tú haces daño y dependiendo de tu vida máxima hace más daño, ¿no? Y lo que hace es, tú das un objetivo y la onda expansiva de la Tiamad, en vez de ser a los enemigos cercanos, se lo hace hacia los de atrás, en un cono, ¿vale? Cuando la activas, pues ese cono, digamos que hace más daño. Y todo en proporción a la vida máxima que tengas. Cuanta más vida máxima tengas, más daño haces. Pues está el Ángel de la Guarda. Ya sabéis, daño a la Pandula, pero lo importante aquí es la pasiva. Matan y a los 4 segundos revives en el sitio donde te han matado, con un 50% de la vida y un 30% de maná que tienes. Así que viene de perlas. Después se le pilla ya final del ingenio, que te da 50% de velocidad de ataque, cosa que le viene muy bien. Resistencia mágica y velocidad de movimiento. Todo le viene muy bien, pero lo bueno es la pasiva, por eso se le pilla. ¿Por qué se le pilla final del ingenio? Porque con Irelia, entre la Runa Conquistador y su pasiva, ya sabéis que la pasiva es un acumulativo. Vas consiguiendo velocidad de ataque y cuando tienes el máximo de acumulaciones, haces más daño. Pues imaginaos, junto con la pasiva y final del ingenio, que lo que hace es inflinge 15-80 de daño mágico al golpear. Cuando tengas menos de la mitad de vida, te curas un 30% del daño que inflinges por este efecto. Ya sé que con la pasiva, digamos que terminas haciendo bastante más daño gracias a esto. Aumenta un 100% con cambios cuerpo a cuerpo. ¿Y qué es lo bueno y final del ingenio? Bueno, la Runa que os dije, último esfuerzo. Por eso mismo, la Runa esa de cuando tengas menos de este porcentaje de vida, haces más daño. Pues gracias a eso, esto se aprovecha mucho más. ¿Ves? Te curas un 30% de... A ver, ¿ves? Cuando tengas menos de la mitad de vida, te curas un 33% y el daño inflige por este efecto. Y luego vamos con otros ítems. Vale, esta Arpeza es Gierranduin, vida mala. Ralentiza, bueno, menos 20% de daño recibido de críticos. Por ataques básicos. Si te alcanzas un ataque básico, reduces su velocidad de movimiento. Y cuando activas el ítem, crea una onda expansiva que ralentiza a todos los enemigos circundantes. Todos los enemigos de alrededor. Que también te deshame de una teamfight, activas esto. Y lo bueno es que ralentizas a todos los que están alrededor. Para iniciar una teamfight está muy bien. Este ítem y este ítem están hechos para AD, ¿vale? Para personajes contra AD. Luego está Maya Espinas, que esto te da vida armadura. Y esto está hecho más que nada por si en el equipo enemigo hay mucho AD y hay mucho tirador. O sea, si hay un Twitch, jungla o una Kidling, ADC o si el ADC enemigo está muy fedeado. De esto que va a 21 o así, te revienta el orto de 3 básicos. Pues te pilla Maya Espinas y le revientas tú a mano poder. Así este ítem es bastante secundario. Yo me pillaría antes que nada a este. Presagia Randuin. Pero bueno, Maya Espinas no está mal. Esto es más que nada por si hay muchísimo AD en el otro equipo. Si hay mucho AD, si a lo mejor son 4 ADs y van full daño, pídate Maya Espinas. Porque aprovechas mucho lo de al recibir un ataque básico, devuelves el daño mágico equivalente al 10% de la armadura adicional. Es 25. Y lo bueno es que infliges heridas graves. Para quien no sepa lo que es heridas graves, si tú a un enemigo le metes heridas graves, ese enemigo se cura menos, ¿vale? Toda curación recibida a ese enemigo se disminuye. Que con una sola que cura a ese enemigo, pues es disminuida. Que ese enemigo se cura con una habilidad, se cura menos. Y luego estos dos ítems que he puesto aquí son contra APs, ¿vale? Que uno es Malmortius. Esta de aquí. Fuente Malmortius, te da daño, resistencia mágica y reducción de vida. Recibir daño mágico, reduja la vida por debajo del 30% o te reúne un escudo. Trebe daño mágico. Esto está, pues eso, hecho para APs. Que hay mucho AP en el otro equipo, pídate Fuente Malmortius. Que hay muchísimo AP en el otro equipo y tal, pídate incluso estos dos ítems. Te puedes pillar también, ya lo es adaptable. David, resistencia mágica, regeneración de vida, reducción de ofendimiento. Recibir daño mágico de un hechizo o efecto, reduce el daño siguiente recibido de ese mismo hechizo. O efecto un 20%. Una habilidad como por ejemplo la ulti de Sintra viene muy bien este ítem. ¿Por qué? Porque recibir daño de un hechizo o efecto reduce el daño mágico siguiente recibido de ese mismo hechizo. O sea, si una ulti de Sintra, ya sabes que son varias pelotas que te van haciendo pum 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 pum. Y te empiezan a dar golpes. Están de una en una, en plan a la metralleta. Pues digamos que gracias a eso, ese daño se disminuye bastante. Así que con personajes como Sintra viene muy bien este ítem. Vamos, esto es por si el equipo NMO tiene mucho AP o el AP te está jodiendo mucho, al igual que esto. Si hay mucho AD, pues estos dos. Bueno, la build más utilizada en el meta actual es este, en el orden correcto, ¿vale? Y otra cosa que deciros, se suele pillar bacteriófago después de la Tiamat, ¿vale? Se pillar a Tiamat, de ahí bacteriófago y después de pillar de bacteriófago se mejora a fuerza de trinidad, ¿vale? Que es algo que no os dije al principio. Estos son campeones que hacen cunter a Irelia y a los que Irelia hace cunter. Y estos son otros campeones contra los que Irelia es débil y contra los que Irelia es bastante fuerte. Os pongo de todas las líneas porque siempre es bueno saber contra quién va bien y quién va mal en todas las líneas. Bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado algo, espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer. Ya sabéis que tenéis en la descripción mis redes sociales, mi canal de Twitch. Gracias, recordaros que podéis suscribiros a mi canal de Twitch de manera gratuita utilizando Twitch Prime. Y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y bueno más chicos, un placer y hasta el siguiente.